¿Cómo están mis amiguitos? Este video va a ser lo que hago en toda una semana trabajando en los Estados Unidos, específicamente en Amazon. Trabajo los domingos pero este domingo no fui porque fue mi cumpleaños y mis papás me festejaron un sábado y me tengo que dormir muy temprano los sábados como a las 8 de la noche. Mis días comienzan el día anterior, me baño y me pongo mi pijama. Es hacerme mi skin care, esta botellita azul que miran es para reducir mis poros porque los tengo muy grandotes, no sé por qué me empezaron a crecer así. Después de terminar de hacer esto, me pongo una cremita para los ojos porque tengo muchas ojeras por la razón que me despierto a las 4 de la mañana. Ya después que estoy lista para la cama, prendo la tele un ratito. Me enfoco en la serie que me gusta por el momento hasta que me arrulle y me voy a dormir. ¿Los? ves que no van a dormir? ¡Gracias! 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 Ya son las 7.25 de la mañana y ya salimos a las 8 hoy. A veces ahí están, a veces están muy lento, a veces me mandan a casa a las 7 de la mañana. está muy pesado lo que van a la carta a las 9 de la mañana pero como yo trabajo doble turno pues nomás tengo mi noche y a las 9 y media otra vez se ha empezado es muy cansado a veces no viene mucha gente no se, se queda dormido esto es prácticamente lo que hago es un poco de ruido o sea, no ven mucho porque me estoy quitando entonces me gusten lo que quiero es frenar y también me gustan y me gustan y también me gustan porque es muy bueno y yo togo en la boca y yo sé que a la gente y me gusta y me gustan y me gustan y me gustan y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.